Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Al menos 20 integrantes de la Guardia Comunitaria de Paramuen, en Salvador Escalante, Michoacán, fueron incorporados formalmente a la policía de ese municipio, informó el alcalde Alejandro Mendoza Olvera. El alcalde precisó que el lunes pasado estos elementos realizaron el examen de control y confianza y únicamente se esperarán los resultados para entregarles las armas de cargo en su caso. Ya vinieron a hacer, y bueno, esperemos el resultado para el siguiente paso, que es quemarles las armas de cargo. El municipio dijo que los integrantes de la Guardia Comunitaria, provistos de uniformes que los identifica como policías, realizan revisiones a quienes ingresan a la comunidad de Paramuen. Ellos están haciendo la reducción de un policía. Indicó que a partir de diciembre del año pasado, cuando llegó a la base de operaciones mixtas a esa zona, Salvador Escalante recuperó la tranquilidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.